Gracias al presidente de la República, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes. Quiero empezar, obviamente, saludando al pueblo de Costa Rica y dándoles una bienvenida a la Casa de los Costarricenses, que es la Casa Presidencial. Le doy una bienvenida también a una delegación de estudiantes del colegio del que yo con mucho orgullo me gradué, el Colegio Seminario, que están aquí visitando Casa Presidencial, me acuerdan de mis buenos y viejos tiempos. Muchas gracias por venir. Y además, un agradecimiento profundo, desde el fondo de mi corazón, a los ciudadanos de Limón, que ayer nos dieron un recibimiento caluroso, entusiasta. Me encantó caminar por las calles de Limón, como cualquier otro ciudadano en el boulevard. Les agradezco muchísimo las muestras de apoyo, no sólo al gobierno, sino también al progreso mismo de su provincia. Y yo siento que los veo muy empoderados, con muchas ganas de actuar, para asegurarse que la pobreza, la criminalidad, el olvido en que ha estado sumida esa provincia, llegue a un final. Tenemos el futuro de Limón en nuestras manos, y el futuro de Limón va a determinar el futuro de Costa Rica. De corazón, les mando un gran abrazo de nuevo. Muchas gracias. Adelante, don Arnold. Comenzamos esta conferencia de prensa, refiriéndonos a la ruta de la educación sobre la lectoescritura, como base de todos los aprendizajes. La señora Ana Caterine Müller, Ministra de Educación Pública, y el presidente nos explican. Antes, vamos a observar el siguiente video. A donde ves las imágenes que tal vez pueda tener el libro, tú imaginas cómo es y hasta puedes cambiarlo y creer que estás ahí o que eres el personaje. En la escuela, en clase, nos ponen a leer, pero si uno puede como venir a la biblioteca, ¿verdad?, y poder en los recreos agarrar un libro y leerlo, y luego el otro día poder venir y completar el capítulo y así. Podemos ir leyendo poco a poco y por qué uno quiere. Un niño que es muy lector es muy curioso. Es un chico que generalmente sobresale académicamente también. Este es uno de los mayores mamíferos carnívoros. Y me gusta bastante este libro porque voy aprendiendo de la historia del pasado, de la ciencia, y es una puerta más para tal vez lograr llegar a ser un científico. Cada libro es un mundo diferente. Si nosotros tenemos la oportunidad de acercar al niño, a la niña, al adolescente, a ese libro, a ese mundo, a ese espacio, vamos a ser capaces de construir una sociedad mejor. Siento que a la hora de usted tener un libro, usted se transporta a otro mundo, su creatividad va como creciendo, y también usted le ayuda en ese desarrollo académico, en ese desarrollo como persona. De las ventajas que tiene la lectura es eso, ¿verdad?, despierta en ellos creatividad, los sensibilizan, los hacen mejores personas. Cuando uno lee, uno quita más bien barreras que uno mismo se pone. Ahí ya la creatividad uno la deja fluir. Sentir en las hojas, el tener el libro en físico me da más motivación para leer, que lo tengo como más cercano a mí. Yo ya leo todo el corrido. Muy bien, qué lindo. Adelante, por favor. Señor presidente, el Ministerio de Educación Pública está cumpliendo con el hito de lectura y escritura de la ruta de la educación, sobre todo en zonas rurales. Estamos dotando de libros valiosos a todos los liceos rurales. Para incentivar el hábito lector en los estudiantes, el MEP está entregando 25,890 libros. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, Concherías, de Aquileo J. Echeverría, Única, Mirando al Mar, de Fernando Contreras Castro, están llegando a manos de docentes y estudiantes. 10,884 estudiantes se beneficiarán de esta iniciativa, pero no solo se entregan libros. Todos los docentes de español de los liceos rurales están recibiendo preparación para reforzar en los estudiantes la competencia de comunicación, o sea, la comprensión lectora, la oralidad y la escritura, para desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de interpretar textos y de expresarnos adecuadamente. Y hoy, anunciamos el lanzamiento de la campaña Me Propongo Donar, Me Propongo Leer, para la donación de libros a centros educativos. Las personas, empresas, instituciones, organizaciones y otros pueden acercarse a los centros de recursos para el aprendizaje en cada dirección regional del MEP a nivel nacional. Los libros deben estar, eso sí, en buen estado y ser de interés para el currículo educativo, incluyendo literatura para todas las edades, obras científicas, de arte, música, historia, recreación, entre otros. Se recomienda consultar la lista de lecturas recomendadas propuesta por el Consejo Superior de Educación para primaria y secundaria y se puede acceder a la lista en el siguiente enlace que está justamente con el QR que se puede escanear. Qué importante es darle la oportunidad, señor presidente, a los jóvenes, a los jóvenes que están aquí también, de leer el Quijote de la Mancha, la Odisea, el Principito, el Hombre que Calculaba y muchos más. El próximo 23 de abril celebramos el Día Mundial de Libro y Derecho de Autor y recordamos el lema de este año escolar, señor presidente, con el que usted y yo inauguramos el año escolar, que es leer y escribir el primer paso para transformar vidas. Seamos un país de lectores, tengamos un libro en la mano y en la mente y en el corazón. La felicito, ministra. Usted sabe que con el desarrollo o el mejor entendimiento que tiene la ciencia del cerebro humano, si hay paralelismos claros entre el funcionamiento de un app, de un programa de cómputo y el funcionamiento del cerebro humano. Obviamente, los seres humanos somos seres mucho más maravillosos y misteriosos, pero hay paralelismos y la lectura es probablemente, y creo que la mejor manera de programar un cerebro para solucionar problemas, para tener cultura, para desarrollar el idioma. Y entre más programado usted es el cerebro, más productivo es usted. Y entre más productivo es, más exitoso económicamente puede ser una persona. Entonces, eso junto con las habilidades blandas de disciplina, de trabajo, de no aflojar, conforma a lo que usted y yo siempre hemos hablado y soñado, tener un ciudadano productivo, patriótico y buen miembro de la sociedad. Entonces, esa es la ruta, aunque haya gente que no quiera verla. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere verla. Muchas gracias, señor presidente, y a leer todo el mundo.